Yo vivo en el Olivo Whiskey Lucan. Yo me llamo Rodrigo y tengo 10 años. Voy en quinto A con Ricardo, mi mejor amigo. De grande quiero ser doctor para curar a las personas. Con las nuevas computadoras estoy aprendiendo mejor las partes del cuerpo. Y todo gracias a ti.